¿Cómo eliminar el excedente del consumidor sabiendo que con esto en cada transacción con nuestros productos podemos perder dinero? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 556. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento hacia apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestro negocio, ¿no es cierto? Y pues con mucha perseverancia, constancia, estrategias, estrategias de pricing como es la que vamos a revisar un poco el día de hoy. Y pues ya saben de esto se trata, este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, para empoderar, para guiar a aquellos emprendedores, aquellas pymes que están lanzando, renovándose en el mundo digital también. ¿Por qué no? Porque ahora es obligatorio. Bueno, en todo caso estamos hoy lunes 9 de noviembre del 2020. ¿Cómo pasa el tiempo? Espero que arranquen la semana con todas las ganas, con toda la energía, con ganas de comerse el mundo, de aplicar toda esa planificación, de conseguir esos logros, pues de esto se trata, ¿no es cierto? Hoy vamos a tener, ya saben, en el segmento de emprendimiento, vamos a hablar sobre una estrategia de pricing que realmente es súper válida y es esto del excedente del consumidor. De hecho, muchas personas de pronto, de por sí por la palabra, no lo van a entender. Vamos a hablar justamente de qué es el excedente del consumidor, pero sobre todo de cómo eliminar este excedente para conseguir, como había dicho en la intro, que podamos perder dinero. Si no tenemos una buena estrategia de precios acoplada y alineada a nuestros productos, pero sobre todo enfocado a ese consumidor al cual nosotros nos estamos enfocando, ¿no es cierto? Y claro, comentarles pues que seguimos en la academia, estamos por lanzarles, tenemos preparados cosas grandiosas, así que mientras tanto, suscríbanse al newsletter, catamán.com slash newsletter, para que puedan revisar aquellos avances que estamos teniendo en la academia, que se vienen muchísimos cursos, mucho contenido, mucho material, que les van a ayudar a todos los emprendedores que quieran hacer de sus propias, por sus propias manos o por su equipo de trabajo, aquella capacitación práctica, porque esto es lo que va a caracterizar la academia dentro de catamán.com, ¿no? Que es una academia de negocios online enfocada de manera práctica a aplicar lo que realmente necesitas, pues no es llenar una malla curricular, sino aquello que te va a servir para emprender, para poner tu negocio en un mundo digital, para lanzar campañas en Facebook, en Google, en fin, muchísimas cosas que realmente las tenemos que aplicar y pues van a estar ahí por una suscripción mensual, así que no se la pueden perder. Y recordar que para este Black Friday vamos a lanzar una súper, súper oferta, así que deben estar pendientes para poder acceder a ese contenido, que seguro va a ser de su utilidad. Y pues bueno, vamos a entrar un poco en materia, en lo que tiene que ver con el excedente del consumidor, ¿no es cierto? Y bueno, antes de ello vamos a entender un poquito qué es esto del excedente del consumidor. Pues bueno, decir que es lo que el consumidor está dispuesto a pagar. Y a muchos me dirán, pues bueno, Katia, esto es un poco subjetivo, hay mucha gente que querrá gratis, hay mucha gente que querrá pagar un poco más, un poco menos, o no sabe exactamente cuánto quiere pagar, pero sí se tiene de pronto un estimado, un rango. Esto, el objetivo es que vamos a poner, suponiendo, que ya entendemos o que ya sabemos sobre todo que el excedente del consumidor bajo nuestro precio ha sido 100 dólares, ¿ya? Y nosotros vendemos nuestro precio a 80. Y resulta que las ventas mensuales del mes fueron, pues, este, de una cantidad de, pues digamos, tenemos mil clientes, ¿ya? Estos mil clientes, suponiendo que el precio de reserva era de 100, es decir, que el consumidor tuyo estuvo dispuesto a pagar 100 dólares y tú le diste en 80, hay un excedente del consumidor que es 20 dólares. Estos 20 dólares, tomando en cuenta que hiciste o tuviste mil ventas o mil clientes que te pagaron esos 80 dólares, esos 20 que dejaste de percibir, estamos hablando que en este ejercicio estamos perdiendo 20 mil dólares. A esto se refiere el excedente del consumidor. Y ya vamos a entrar un poquito en detalle, a desglosar un poco el tema para entender más los conceptos, ¿no? Pero en forma general es este conjunto global de lo que no percibiste por no tener claro cuál es el excedente del consumidor. Y claro, esto también, como les decía, puede ver que una persona puede decir, sí, yo puedo pagar 100. Tranquilamente lo puedo pagar 100 porque considero que los beneficios, el valor que me da el producto, pues, está bien. O hay otras personas que pueden decir 90, otros 120, u otras pueden estar dentro de los 80, este rango. Por esto es importante también entender cómo para evitar este precio del consumidor utilizamos lo que se llaman los niveles de precio, ¿sí? Y esto, ¿para qué? Para llegar a una audiencia más grande, porque como habíamos dicho, de pronto habrá segmentos dentro o subnichos dentro de nuestro nicho de mercado que estén dispuestos a pagar unos más, otros un poco menos. Para que haya esa flexibilidad, pues, una de las estrategias es aplicar diferentes niveles de precios. Y aquí me recuerdo muchísimo, incluso para ser un poco más accesible la barrera de entrada de los precios que, por ejemplo, una tienda departamental que vende ropa, ¿no es cierto?, clasifica, y esto pasaba mucho en la parte de uniformes escolares, que se clasificaban los precios por tallas. Entonces, las tallas chicas de los preescolares de 0 o, pues, digamos, de 3 a 5 años costaba tal valor, de 6 a 7 otro valor, de 9 a 12 otro valor, y así sustentivamente, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera diferenciabas los precios por tallas. Esto, a ver, una de las cosas que también debemos entender es que no siempre las estrategias de precios debemos aplicar por costos. Y esto es como normal, no siempre revisamos que, pues, cuáles son los costos que estamos incurriendo al elaborar o al prestar algún servicio, ¿cierto?, y esto lo tomamos en cuenta. E incluso que tomemos en cuenta los precios de la competencia, cómo está la competencia, qué está ofreciendo, cuál es su valor. Pero a la larga, una de las estrategias que sí debemos tomar en cuenta es el excedente del consumidor. Bueno, sí tomar en cuenta el tema de costos, claro que sí, porque puede ser que algún rato estemos, si vendemos los precios más bajos que de lo que nos cuesta, pues, vamos a estar perdiendo. Así que ahí hay que tener mucho ojo. Pero a lo que yo me quiero referir es que no solo debemos tomar en cuenta los factores que la mayoría de las personas toman en cuenta, que es el tema del costo, cuánto te cuesta y la competencia, sino que tomar en cuenta este nuevo concepto que estamos hablando ahora, que es el excedente del consumidor. Y, pues, bueno, regresando nuevamente al tema de los niveles de precio. Con los niveles de precios tratamos de, y esto vamos, de hecho, vamos a sacar un curso de pricing en cateman.com, donde ahí se va a estar mucho más ejemplificado, más detallado todo esto que estamos revisando, ¿no es cierto?, en el cual, pues, a tener un mayor nivel de precios, pues, puedo llegar a una audiencia mucho más grande y aplicar este rango de precios, ¿no es cierto? Una de las cosas que viene súper bien y que ahora pega mucho es el modelo de negocio premium. ¿Qué quiere decir? Que puedes arrancar con algo gratuito, incluso para que la gente pruebe, valide, digamos que es la propia academia, ¿no es cierto? ¿Quién quita que pueda arrancarse de manera gratis? Eso ya lo vamos a revisar. Pero cuando tú no conoces un producto y quieres probarlo, usas, por ejemplo, un software de services, un Soho de turno o un MailChimp, que ahora viene bien así, ¿no? La gente de pronto no conoce o le han contado o le han recomendado, pero quiere probar, quiere saber si es que todo esto que le han dicho le va a funcionar. El dar la versión gratuita, ya vamos después algún rato a ver, el poder de lo gratis, ¿no es cierto? Darle gratis los primeros seis días, siete días, los quince días, o una versión gratuita y ciertas versiones ya más funcionales ya tienen de pago. Esto hace que se elimine la barrera de entrada. Y esto es súper interesante y va dentro de esta concepción de una estrategia de pricing de premium. Al inicio gratis y luego una lista de precios de manera ya pagada, ¿no es cierto? Esto por un lado. Por otro, las variables. ¿Qué variables tú puedes jugar con tu producto o tu servicio que te van a permitir justamente apalancarte y eliminar ese excedente del consumidor? Me explico. Tenemos variables como la cantidad, la calidad del servicio, el servicio como tal, ¿no es cierto? Algún tema de personalización, algún tema ya más exclusivo, incluso para algunos tipos como, por ejemplo, deliveries, la velocidad de entrega, hacen que estas características, ya vamos a entrar un poco en detalle, ayuden a que las personas puedan acceder a un precio o a otro. Bueno, en el tema de la cantidad, pues resulta que puedes tú decir, bueno, no te voy a enviar un producto, sino un triple, por un pack de tres, te hago un descuento. Esto es una manera de de pronto decir, bueno, la gente que estaba pensando solo en comprarte uno, pero ya le ofreces este en tres y un descuento, puede ser que llegues a cubrir, la persona estaba pensando, gastarte unos cuatro dólares por comprar un pack de algo o un producto puntual de algo. Al momento que le pones en triple y un descuento de diez dólares, que normalmente sería, pues, doce, lo compras. De pronto es un producto recurrente que la persona, pues, lo va a consumir y ve que se va a ahorrar comprando los tres, que a la larga los va a ocupar y no comprarlo de manera individual. Ahí estás haciendo que este precio que inicialmente era de tres suba a diez, justamente porque le das este beneficio de la cantidad. Lo mismo, calidad del servicio. Pues, no sé, empresas de, hablemos de internet, que pueden ofrecer diferente tipo de un solo canal de banda de ancha para poder dar el servicio. Puede ser mucho más que haya gente que diga, no, yo sí quiero pagar un poco más porque necesito mejor calidad. Y ahora, justamente, hablando del post-COVID, mucha gente que está digitalizada, los chicos en casa, los padres también trabajando online, se necesita un buen canal. Entonces, muy seguramente todas las empresas de internet han dado diferentes propuestas en calidad, en exclusividad, en volumen, para conseguir ese excedente. Es decir, gente que sí está dispuesta a pagar más por esa calidad. Lo mismo vendría a ser por el tipo de servicio, ¿no es cierto? Pues, digamos, no sé, de pronto una aerolínea que dices, bueno, la aerolínea, la función puntual es desplazarse de manera rápida de un punto A a un punto B. Pero, ¿cómo te desplazas en ese punto? De pronto quieres tener mayor comodidad, tener la posibilidad de reclinarte, tener la posibilidad de poner tu laptop o tener una iluminación o un trato preferencial o un consumo de vinos. Me explico, bajo un concepto de servicio, de personalización de esto, tú puedes conseguir justamente dar un valor agregado, adicional, que habrá gente que esté dispuesta a pagar por ese servicio, por ese excedente. Que si no lo divides, que si no lo fracciones, pues, estarías perdiendo aquel subnicho de mercado que está dispuesto a pagar más por este servicio, justamente porque le propones diferentes funciones, ¿no es cierto? Bueno, habíamos hablado de velocidad. Y hay un tema muy interesante, que seguro lo vamos a hablar en detalle en el curso de pricing, y es que hay, por ejemplo, en las, digamos, en los cines que ahora están muy golpeados, o digamos, en una función de teatro, donde, o en un restaurante, igual que por el tema de la pandemia están muy golpeados, que ellos ya tienen sus costos, ¿no es cierto?, de almuerzos o algún postre en especial. Cuando alguien, o sea, llenar una mesa, ese, lo que va a pagar, digamos, lo que va a pagar una persona que entra por pagar un almuerzo, va a ser cuatro dólares, ¿ya? Este valor ya está costeado por la empresa, ¿no es cierto?, que esto va a pagar cuatro dólares. Pero resulta que la capacidad del restaurante tiene para 100 personas. El llenar esta capacidad al máximo, ¿no es cierto?, hará que, justamente, y puede jugar con cuatro, cinco, va a ser como indiferente. ¿A qué resulta esto? Pues, en temporadas bajas para un restaurante, poniendo el ejemplo, puede ser interesante lanzar algo gratis, por ejemplo, un café. Café gratuito de 11 o de 10 a 12 del día, donde no hay mucha gente, para que la gente vaya, y por el pretexto de que compra algo gratis, pueda acceder al combo. ¿A qué me refiero? Que estos detalles de utilizar, en este caso, la capacidad instalada del restaurante, haga que tú consigas, a través de un tema gratis, cumplir el, y habrá gente que diga, bueno, no pensaba tomarse un café, pero ya que le estás dando gratis, entra al café, ¿no es cierto?, y, pues, incluso hasta por compromiso, no se pegue el café, pero ya te pide la empanada, te pide el postre, en fin. Y consigues, bueno, que el bar no esté vacío, que es el efecto bar vacío, que esto no viene bien, y que aprovechas esa capacidad instalada que la tienes, y que puedes jugar justamente con estas estrategias, para cumplir este excedente del consumidor. Esto por un lado. Y por otro, el tema de la tabla de precings, también, que es súper interesante, y que, bueno, por temas de tiempo, que ya me coge el tiempo, no lo vamos a hablar, espero dejarlo para otro podcast, en el cual quiero definir más detalles, muchas cosas interesantes, como son el precio anzuelo. Es decir, que también, y esto habla mucho de las estrategias de neuroventas, en el cual aplicas tres opciones al usuario, no más, porque, y esto también se ha visto cuando, se enfoca muchas opciones, el cerebro se pierde, y no consigue tener una buena decisión, pero darle tres opciones, y dentro de esas tres opciones, mostrarles diferentes, o máximo cinco comparativas, que esto viene bien. De hecho, déjenme ver si es que puedo, voy a ver si la comparto. Vamos a ver aquí. Las voy a compartir, sobre todo para la gente que me está siguiendo en YouTube. Las voy a compartir. Aquí están. Entonces, por ejemplo, este es el precio anzuelo, y aquí está un poco mi bitácora. El precio anzuelo es justamente, la comparativa de estos tres ítems, el básico, el estándar y el avanzado. De hecho, de por sí, si se fijan, aquellos más detallistas, el estándar está en verde. ¿Qué quiere decir? Que el verde es el que yo quiero, que se venda más. ¿Para qué esté el avanzado? De pronto será para gente muy pro, pero básicamente va a dar casi lo mismo que el estándar. Entonces, este avanzado lo que me sirve es para que la gente escoja el anterior. Para que escoja, dice, bueno, ¿qué tengo? Almacenamiento de 40 gigas, en el otro tengo de 30. Pues, bueno, como que no es mucho. Tengo igual usuarios ilimitados. Hay una muy pequeña variación y me suben a 320 el precio. Pues, sin duda, este está ahí justamente para hacer que el cerebro identifique de manera racional que este no es una muy buena opción y te vayas por la opción que tú quieres. Esto, bueno, justamente el precio anzuelo está para esto, para que la gente, pues, escoja el precio que yo quiero identificar. Ya digo, de esto lo vamos a hablar mucho más en detalle en el curso de pricing que vamos a lanzar dentro de la academia. Pero recordar, tomar en cuenta, y aquí una analítica, ¿no? O sea, hace aquí un deber, arrancando la semana. ¿Cuál es el excedente de consumidor de tu nicho de mercado? ¿Lo has visto? ¿Has planteado? ¿Será que puedes sacar un producto, un servicio específico basado en estas interrogantes que habíamos hablado de velocidad, de servicio, de personalización, de cantidad en tu servicio o producto y que así puedas conseguir de pronto entender a un nicho, un subnicho de mercado dentro de tus potenciales clientes que estén dispuestos a pagar más por esa personalización, por ese servicio adicional? Pues, de esto trata, así que queda ahí las tareas planteadas para quien lo quiera hacer. Y con esto, aplicar una estrategia de pricing va a ayudar, sí que sí, a entender más a tu consumidor y, sobre todo, también a que evites perder precio. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por ya mismo suscribirse a los cursos, pero mientras tanto, suscríbanse al newsletter. Y, pues, nada, decirles que tengan un excelente día, que se les quiere mucho. El día de mañana vamos a tener una excelente entrevista hablando sobre una marca personal alineada al sector de la salud. Súper interesante, que seguramente va a ser de su interés. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao.